Hoy nomás otro tema por acá incluido en ese disco Volumen número 1, 2020 de Mi Locura Se lo presentamos y va por nombre El viejo del guitarrón Báilalo pequeño Ay, qué pena tengo, comadre Imagínese usted Que la loca de su comadre Por otro se me fue A la plaza del Garibaldi La noche la llevé Y un mariachi contante Pa' cantarle una canción Y la grata se ligó Al viejo del guitarrón Y dice Se me corre que toque el guitarrón Se me corre que toque el guitarrón Porque cuando ella quiso lo que Como le canta ahora el barrigón Porque cuando ella quiso lo que Como le canta ahora el barrigón Se me corre que toque el guitarrón Se me corre que toque el guitarrón Y ahora yo le canto pa' que vuelva Esa vieja canción que dice así Para María, la buena y te le saludos Al tremendísimo Si se fuera con un licenciado Muy contento este Oh, de perdiz con el ingeniero A mí me agredería Más de grata de mí se ha volado Con el del guitarrón Ese hijo de la guayaba Mi mujer se llevó Y con su guitarra grandota A todas las pantallas Se me corre que toque el guitarrón Se me corre que toque el guitarrón Porque cuando ella quiso lo que Como le canta ahora el barrigón Porque cuando ella quiso lo que Como le canta ahora el barrigón Se me corre que toque el guitarrón Y ahora yo le canto pa' que vuelva Esa vieja canción que dice así Alejandro Camacho Saludos Saludos Se dice Yo Toda la gente que sigue la música de mi locura Mi locura norqueña Así es Se me corre que toque el guitarrón Y ahora yo le canto pa' que vuelva Esa vieja canción que dice así Así es El saludo Para Juan Maytorena Luis Maytorena Los viejones Para el saludo ¡Yepa! 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 ¡Pero bonito! ¡Ey! Abuela ¡Ey! ¡Yepa! ¡Andale, posa yenzamos con este tema ¡Qué bonito! ¡Gracias!